Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho Ya continúa Salival, estamos de regreso en el programa De Los Desvelados y por supuesto ¿Qué les parece si abrimos líneas telefónicas Para empezar a platicar con nuestra gente En esta noche madrugada Así que nuestros números abiertos ya Claro que sí, línea abierta es el 1-877-964-2256 Muy fácil de recordar nuestro número 1-877-YO-HABLO Y de la República de México El 001-882-964-2256 Claro que sí Fíjate que estaba más o menos analizando Lo que estaba diciendo Camilo Respecto a estos seres Rojos, pequeñitos Y como le estaba mencionando O sea, si esto lo hubiera visto una gente En Guerrero o en Veracruz Hubieran dicho que era un chaneque o un duende Entonces, ¿no será que los duendes Sean también estos seres? ¿Qué pasó? Nada No, no, no Llegaron los seres Estamos acá metidos en este tema No sé, no sé Se me hace interesante Se está llamando por teléfono el chaneque Se está llamando el chaneque Porque no sé O sea, si estos seres Los hubieran visto En otros lados Posiblemente Les hubieran dicho Que eran duendes ¿No? Yo pienso que si yo lo vería Yo pensaría que haya algún circo O algo por alrededor No sé, no sé Sería interesante ver si tenemos desvelados Que hayan tenido alguna experiencia Con duendes Ya hemos tenido relatos muy interesantes De desvelados Que nos han comentado A veces sus historias A ver si tenemos algún Desvelado o desvelada Que por ahí haya vivido alguna experiencia Respecto a duendes Sería interesante también escuchar De estos extraños seres Ahí de repente 1-877-964-2256 Nuestra línea telefónica Déjame saludar a Laurita Que está lista por acá Laurita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenos días Buenas noches ¿Cómo está, Laurita? Bien, aquí Escuchándolas Qué bueno Bienvenida Nos da gusto saludarla, Laurita Gracias Tengo una teoría Sí Y luego una pequeña experiencia Hace dos días A ver La teoría es que Alguien nos está engañando Porque en dos mil años Ni Jehová Ni Jesucristo Ni nadie de ahí Este ha venido a A intervenir en los asuntos De la tierra, ¿no? Y porque de repente Empiezan con tantas cosas Bueno, siempre ha habido Cosas raras Pero últimamente Ha habido muchas otras cosas Y se me hace a veces Hasta ridículo Lo que ven las gentes Muchas veces Cuando queremos ver A veces Nosotros mismos Una sombra Ya decimos que son Cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, anyway Esa es mi teoría Y por qué estoy diciendo eso Es por la pequeña experiencia Que tuve hace dos noches ¿Qué pasó? Como estoy aquí En arriba de un cerro Y la casa tiene Ventanas por todas partes Ventanales grandes, ¿no? Yo veo el cielo bastante bien Entonces Entré a una recámara Y en la puerta Vi derechito a la ventana Y vi como Me pareció En la oscuridad Que no está tan oscuro Pero tampoco está tan claro Como eran como Las ocho y media de la noche Este Un Me pareció que era un avión Con dos luces Que estaba Aquí Desde aquí veo un valle Y está Pues muchas casas, ¿no? Sí Está muy poblado Entonces Como que las luces Estaban Buscando a alguien Entonces yo me imaginé Pues al ser un Este Helicóptero Helicóptero de la policía Que está buscando a alguien O algo, ¿no? Entonces me quedé mirando Para ver Qué estaban buscando Por dónde estaban viendo Y En cuanto me Quedé mirando La luz Como que la apagaron Ajá Y yo esperé ver Pues El avión O lo que fuera, ¿no? Claro Desapareció completamente Nada Entonces me quedé mirando Y me acerqué a la ventana Y luego se me ocurrió Abrir la ventana Para ver si oía algo Sí, sí, sí Y sí, efectivamente Oí como un avión Pero no veía el avión Ajá Se escuchaba Pero un avión terrestre, ¿no? No un avión Este Bueno, una cosa rara Un avión terrestre Y luego vi Este Una raya Una raya Ajá Como de esas Que cuando ya ves Que hacen su raya Debra ves en el cielo Sí, sí, sí Una de esas rayas En el cielo Y dije Esa es una raya Esa no es este No es nube Y me la quedé mirando Y sí, efectivamente Al ratito se desapareció Ajá Ve, entonces Este A mí se me parece Que alguien nos está engañando Está haciendo aparecer Cosas que no son Ajá Por ejemplo Pueden haber este Robots venanos O Pueden haber este Con las Luces Que Finjan como fantasmas O como seres Que no Que vuelan Que no caminan Cosas de esas, ¿no? Tratar de engañarnos De alguna manera Para controlarnos O para Hacernos sentir miedo O para decir Bueno, ya vinieron Los extraterrestres Ahora ellos van a Controlar el mundo, ¿no? Puede ser Es una buena teoría De repente, Laurita Un segundo Déjeme hacer la pausa Ahorita regresamos Para seguir platicando Y por supuesto También con todos Nuestros velados Que están en línea Telefónica En el programa De Los Desvelados A través de Radio Visa Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Gracias por ver el video